¿Qué es el debate de la publicidad? ¿Quién te podía soportar económicamente el ayuntamiento hacer una auditoría? ¿Merecería la pena gastarse ese dinero para luego tener más claro qué cosas hacer? No todos nuestros contextos tenían claro que fuera, bueno, necesario sí, pero que fuera conveniente uno hacer esa auditoría. Incluso legal. Es decir, que el problema es que la auditoría, la Administración Pública, tiene técnicos para controlar el gasto, para intervenirlo, para fiscalizarlo y, por supuesto, para exponerlo. ¿Pero una auditoría externa? No, 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 no la puedes hacer. No, porque nadie puede ir por encima de un interventor ni externa, pero son administrativos. Es la propia Administración la que controla eso, con los mecanismos. Aquí tenemos dos problemas. Si tú en las elecciones vendes que vas a hacer una auditoría sin tener ni idea, que eso es de verdad lamentable decirlo en los términos que se vende, políticamente quiero decir, y luego no puedes hacerla. Y luego también aquí hay que plantearse algo con carácter previo. Es decir, para que yo tenga que hacer una auditoría o un sucedano de teoría o lo que sea, es decir, para saber qué hay en los cajones, es que previamente no me han dejado a mí ver qué hay en los cajones. Entonces, aquí hay que poner el dedo donde hay que poner la transparencia del ayuntamiento y el equipo de gobierno anterior que ha impedido sistemáticamente que la oposición acceda a la información que le permite hacer su trabajo. Y esta cosa no puede quedarse ahí porque los ciudadanos tienen derecho a que sus representantes tengan acceso a esa información, si no pueden hacer su trabajo. Y aquí se ha bloqueado sistemáticamente eso, por un lado y por otro lado, luego se ha vendido una burra que se llama auditoría que no se puede hacer. Y tenemos lo que tenemos, que no se ha hecho auditoría y no sabemos lo que hay. Ese es el problema. Uno de los logros que el propio Paco Cuenca se atribuye en este año es precisamente haber ganado en transparencia. Yo creo que se está dando transparencia. Hemos pasado de ser uno de los ayuntamientos más opacos a ser uno de los más transparentes. No sé, llevará su tiempo también hacer un ayuntamiento transparente. Antonio no estaba de acuerdo con lo de no hacer la auditoría. O sea, en la auditoría la podemos llevar como queramos, interna, externa, como nadie la gana. Tú tienes que saber qué es lo que pasa en tu casa. Y eso es lo primero, eso es lo fundamental. Eso me consta que eso es lo que se ha intentado internamente. Efectivamente, porque tú tienes que coger las riendas de algo y tienes que saber qué algo tienes en las manos. Pero vamos a ver, Maite, si lo han hecho, ¿por qué no lo han presentado? Tal como vamos en el caballo de batalla político, si lo tuvieran hecho, hace ya tres meses que se hubieran sentado bien y lo dieron comunicado. Todos los pufos que se van encontrando los van poniendo encima de la mesa. Van apareciendo un millón por un lado, dos millones por el otro. Vamos a ver, la situación peor no puede estar a nivel económico. Encima, con esa falta de transparencia absoluta, que yo recuerdo en la toma de investidura, que le comenté al entonces teniente alcalde, que ya no está, no sé si eran doscientos y pico millones de euros, lo que se suponía que había en deuda. Le decía, no es eso. Digo, vale, pues dime cuánto es y dónde. ¿A? ¿Cómo que? ¿A? ¿Por qué la oposición no tiene derecho a saber, cuando estamos aquí para vigilar la democracia, no tiene derecho a saber qué hay dentro de los cajones? Es que eso es lo más grave. Pero tenemos que mirar al futuro. Hay algo claro. El PP no debe ni hablar. Ni hablar. No, de hecho, no lo están haciendo. El PP no tiene ninguna autoridad moral. De hecho, están cobrando, ahora mismo no están haciendo nada. Pero nosotros no nos podemos quedar en que el PP no tiene una autoridad moral y que hace falta transparencia. La transparencia está para ver lo que hay dentro, ¿vale? Entonces, está muy bien que en una pecera sea transparente y tú veas lo que hay. Pero si detrás de la pecera no hay un solo pez vivo, da igual que haya transparencia o que no haya transparencia, Maite. Lo que te quiero decir es, tú has llegado, tú te tienes que enterar cómo están las cosas. Y la manera de enterarte, sea externa, sea interna, es una auditoría potente. No me puede decir que en un año no se han podido enterar de lo que hay dentro, porque entonces tenemos un problema con los funcionarios. Y se asegura que se han enterado. En un año no nos hemos enterado. Y a partir de ahí se hace la política. Y a partir de ahí, y ya no me voy a enrollar como antes, que he subido el tiempo, la oposición, y dentro de la oposición descarto al PP porque están desautorizados, no aquí, están desautorizados en todo el país. Y están desautorizados en todo el país. Pero que además están cobrando su cuenta y no hacen su trabajo. Porque en todo el país está pasando lo mismo que ha pasado aquí. No, dejarte por gobierno, vamos. No, lo que quiero decir es que cuando, es que no me saquéis al PP, es que yo se lo doy por descontado. Si me vayan a sacar a mí, ahora, para que me estoy... O sea, el PP no está autorizado para hablar en todo el país con lo que ha sucedido. Pero nosotros tenemos que pensar en cómo sacar esto para adelante. Y no se ha hecho lo suficiente, o por lo menos no se ha pensado bien. Lo que está claro es que necesitamos saber dónde estamos, que hay, como dice Antonio, en nuestra casa, para saber dónde tenemos que ir. Pero para saber dónde tenemos que ir, tenemos que saber cuánto podemos gastar, de dónde podemos gastar, y para eso necesitamos tener unos presupuestos, Jesús. Algo que, bueno, hasta ahora se ha visto bastante complicadillo. No se pueden ir de acuerdo a los partidos en dónde hay que ahorrar, de dónde hay que gastar, de dónde se puede recortar y qué es lo que se puede hacer para afrontar esta situación que realmente es muy complicada. ¿Dónde podríamos recortar? ¿Dónde podría el alcalde recortar que no lo ha hecho? O, realmente, qué es lo que puede hacerse que puede hacer algo, ¿no? Yo creo que básicamente es una cuestión de modelo de gestión. Y antes hablaba de la decencia en la gestión. Porque durante mucho tiempo, a nosotros en concreto, se nos ha acusado de que, como no teníamos experiencia en la gestión política, si se dejaba cualquier institución en nuestras manos, iba a ser un desastre. Pues lo que se está demostrando es que gente sin ninguna experiencia, en un año de mandato, en otras ciudades, han reducido la deuda. Y no hablo de una, ni de dos, ni de tres, sino de muchas ciudades, ¿no? Y en el caso de Madrid, que tenían una deuda astronómica por las obras de Gallardón y por los despilfarros de botellas después también, se ha reducido en dos años un 40%. Yo no soy experto en política municipal, ni menos en Hacienda, trabajo en el Parlamento Andaluz, pero, bueno, pues que le pregunten al concejal de Hacienda de Madrid cómo lo ha conseguido, que probablemente con recetas similares, aunque Madrid es una ciudad muy distinta en dimensión en todo a esta, pero Cádiz es más pequeña y también lo está consiguiendo, pues se podría conseguir aquí. Es decir, se trata de, antes dábamos alguna idea, ¿no? Revisar los contratos. Pues habrá algunos que tengan un vencimiento más largo, otros que tengan un vencimiento más corto. Habrá algunos sobre los que no se puede hacer nada a corto plazo, otros que sí. Y probablemente haya muchos contratos, bueno, pues que no tengan mucho sentido. Lo de talar los árboles no es de sentido. El sentido común nos dice que eso es chirría por todas partes, ¿no? Talar árboles que están sanos. ¿Cómo se puede gastar dinero en eso cuando está al borde de la intervención? Y eso puede ser el chocolate del oro, pero seguro que si nos ponemos a mirar hay muchos casos así, que explican cómo ha ido creciendo la deuda, porque desde luego la ciudadanía de Granada no ha notado que ese endeudamiento haya tenido que ver con una mejoría impresionante de las infraestructuras de la ciudad ni de los servicios. Bueno, se le ha criticado también incluso que en Semana Santa se redució el número de agentes de la policía local que han estado haciendo labores de seguridad y también se le ha criticado. Yo no sé si ha sido la reordenación de hora esta que también se ha hablado mucho. Sí, pero se va improvisando. Quiero decir, si no tienes, y voy a ser muy breve, pero enumerando cuatro cosas para que no te estés moderando ir a otro sitio. Si no tienes lo que entendemos por auditoría, en fin, un análisis de lo que está pasando, no puedes tener plan de saneamiento y la peor decisión es la que no se toma. Si tú no aplicas un plan de saneamiento, vendrá el Estado, te intervendrá y te intervendrá y te cortará la pierna por la ingle y sufrirán los más débiles. Rápidamente, ¿dónde se puede ahorrar? TG7, un millón trescientos mil euros, si no recuerdo mal, tirados para hacer propaganda del partido que está en el gobierno. Es que no todo el mundo tiene que tener una tele, y es más, como la tenemos, pero no vamos a entrar en eso. A tomar por saco, fuera. Capítulo 1. Jubilaciones anticipadas a los 60 años para que nadie sufra y no pongas a nadie en la calle y reducen la plantilla en un 15%, pero no manda gente al paro. No sé si me estoy explicando. Pues se hace Semana Santa y Corpus. ¿Sabes cuánto suman los dos en subvenciones, entre subvenciones, premios, etcétera? Más de 500.000 euros. Cortados, a tomar por saco. Y te puedo decir, la policía municipal, cuando está el PSOE, el PP lo boicotea. El PP, que han entrado con el PP lo más grande durante estos años. Próximo, no digo yo que lo hayan colocado porque me pillan los jueces. Pero gente próxima, curiosamente, entraba. Y curiosamente, cuando el PSOE estaba en el gobierno, aprobaban, porque tenían más talento en ese momento, la gente del PSOE, bueno, fuera. O sea, ahí se pueden decir 50.000 cosas. No se puede decir que no se puede contar. ¿A las horas extras? A las horas extras, efectivamente. Estoy acelerado para cortar tiempo. Fuera me refiero a las horas extras. Igual que, yo no digo que el PSOE haya enchufado a todos los que han entrado, ni a una mitad, ni a la otra. Pero, curiosamente, hay bloques de gente próxima a uno y a otro. No, 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 es que sospecho no. Bueno, yo no lo sospecho. Lo que quiero decir es, claro que se pueden tomar medidas y medidas millonarias. Y si tú le explicas cómo está la cosa a la gente, dice, la casa es agreda, mire usted, necesitamos cortar y no hace falta. Las vendemos, ¿qué vale? Un millón de euros, dos, tres. Y la gente lo entendería. Pero primero, la gente tiene que mirar al ojo y saber que vas de frente y que vas a arreglar el problema. Y la oposición, a colaborar, no a escaquearse. Esa es la historia. Hay una partida mayor que la que planteaba Antonio. Y a lo mejor para decir esto no me dejan entrar al campo de fútbol, ¿no? Pero bueno, ¿sabes cuánto cuesta? No entraremos con el fútbol ahora. Pero, a ver, voy a intentar argumentarlo de una manera que creo que todo el mundo lo va a entender y lo puede apoyar. No sé si todo el mundo sabe cuánto se gasta el ayuntamiento en el mantenimiento del césped de un equipo de primera división que es una sociedad anónima deportiva, una empresa privada. Bueno, que sepa la gente que en el ayuntamiento es el que hace el mantenimiento de ciertas cosas del campo de fútbol. Claro, es que el campo de fútbol es municipal. El ayuntamiento se lo accede gratuitamente a un club que es una sociedad anónima deportiva. Ahí podría decir, bueno, apoyamos al equipo de la ciudad y eso es muy popular y a lo mejor es difícil discutirlo. Pero también hay que mantenerle el césped. También hay que gastar dos millones de euros en mantener el césped. Es que ese equipo que ha demostrado que ha fichado jugadores que no han sido capaces de dejarse la piel en el campo para mantener el equipo en primera división, no podía haber gastado dos millones de euros en vez de inflar las nóminas de los jugadores en mantener sus céspedes en condiciones, ya que es la única empresa que se beneficia del uso de esa... De la instalación pública. Y vamos a ver, personal de confianza, por poner un solo caso. Hay una señora que se contrató a cargo de Masagra para la campaña del PP, que después se puso al frente de televisión de la TG7 y tal. Esta señora, que parece que todo es irregular en el contrato, está trabajando en otro sitio del ayuntamiento. Vamos a ver, si hay 50 enchufados a la calle, que todo el mundo tiene que tener el mismo derecho para entrar en una institución pública. Es que parece que estemos aquí atentando contra el empleo. No, 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 no. Aquí se ha violado la igualdad de oportunidades de hacer que eso tiene a la gente reventada. ¿A la calle? O sea, ¿qué problema hay? Claro que se pueden hacer cosas. A parte de lo que dice Antonio, que estoy completamente de acuerdo, tiene más asesores que el ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Yo creo que está diseñado o ha crecido muchísimo en una década donde vía impuestos de construcciones y obras entraba dinero a manta. A pesar de eso, los buenos gestores que teníamos lo han llevado a 300 millones de deudas. Pero han dejado una estructura de personal que no podemos soportar. Entonces hay que empezar a amortizar, porque no hay que echar, ni tampoco habrá que hacer jubilación anticipada, Antonio, que también habrá que pagarlo luego. Yo creo que se jubilen a su plazo y se amortizan las plazas. Yo quiero jubilar anticipado. Eso no es un drama. No, no, yo también quiero jubilar. Ahora mañana he dado una pensión, pero también hay que pagarla, ¿no? No, 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 pero vamos a ver. Quiero decir que se puede... Si tú jubilas la anticipación dentro de cinco años y reduce el 15%, bien pensado, porque están sobredimensionadas algunas instituciones en todo lo que es ostentación, pues tú suprimes. Ese 15% empieza a amortizarlo dentro de cinco años. Sí, pero que yo creo que no es necesario, que se puede hacer bien, que no hay que tampoco tener tanta prisa. Se puede hacer señor terminar su vida laboral y amortizar plazas, porque hay muchísimas, bueno, con los brazos cruzados, un ayuntamiento de un momento en que había mucha efervescencia, mucha obra, mucha historia, y ahora ha desaparecido. Y por ahí puede reducir. No lo han hecho porque, claro, es que no... Es que todo ese personal que cobraba mucho más que el resto del ayuntamiento se sacó de fuera del ayuntamiento y cobraba mucho más, de media, 500 euros más al mes, de media, ¿vale? Estamos hablando de cerca de 300 trabajadores. Pues seguramente se han salido cosas. Eso sí que tendrían que haberse ido a la calle, buscar la fórmula de irse a la calle, ¿no? Como se cargaron en el INFE, por ejemplo, que sí hacía algo, y sin embargo, estos siguen en el ayuntamiento cobrando más, y aquí nadie ha hecho nada, ¿vale? No solo eso. ¿Y qué hacen? Pues cruzados de brazos. Pues si seguimos, le arreglamos el problema y el candidato. Pero ojo, desde 2012 no salen oposiciones porque están congeladas. En muchas áreas del ayuntamiento hay necesidad de personal. Pero luego, por otro lado, tenemos las de TG7, bueno, y los últimos treinta y pico que eran trabajadores, funcionarios interinos, y es que se han hecho laborales fijos, sin oposición ninguna. ¿Y dónde están los distintos partidos de la oposición diciendo algo? Todos callados. A lo que íbamos. Todos callados. A lo que íbamos. Eso es ilegal. Entre cuatro aquí se nos ha ocurrido un montón de cosas. Y hay mil más que hay que callarse con nada tiempo. Bueno, pero tenemos suerte. Lo vimos si nos están viendo, puede alguien tomar nota de todas las cosas que hay que hacer. Lo que hay que hacer es tener voluntad de arreglar. Tener voluntad, y yo creo que lo fundamental es gestionar en función del interés general y no en función de los intereses de empresas de amiguetes. Yo creo que con eso se avanza muchísimo. Exacto. ¿Y las empresas de gestión ahí hay para ahorrar? Pues, precisamente hablando de gestionar por el interés general, yo no sé qué opináis sobre, aunque bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, mira que ha pasado tiempo desde que no nos veíamos, del tema de las infraestructuras en Granada. Las no infraestructuras. Las no infraestructuras del gobierno, las no infraestructuras. Ayer hubo una nueva concentración, manifestación en Granada, por la reconexión ferroviaria. ¿Cuántos días llevamos ya sin...? Más de 700. Más de dos años. Más de 700 días sin que llegue un tren a Granada. Bueno, creo que hace poco llegó uno de lujo que venía de Moreda, que también ha levantado... Por una vía que decían que no funcionaba. Por una vía que no funciona, que se ha pedido por activa y por pasiva, por favor, podría ser útil, mientras no tengamos C. Más de 700 días sin que llegue un tren a la estación de Renfe de Granada. Ayer una nueva manifestación, en el sentido de la reconexión ferroviaria, el Aveso Terrado, la variante de Loja... Bueno, supongo, no sé si estuvisteis todos en la manifestación, Domingo, yo sé que sí... Sí, nosotros de la plataforma sabéis que Granada en marcha, que además incendimos un poco la mecha de esto, que yo creo que lo que Granada necesitaba, por eso nació Granada en marcha, era un poco activar a la sociedad civil, porque creemos que sin movimientos civiles activos, la democracia le falta una pata y está devaluada y está mal, ¿no? Y ayer seguimos, seguimos en la calle porque es la única ciudad, yo no conozco otro ejemplo, en España, si lo tenéis alguno, lo decís, que pueda permitirse el lujo, con lo que es Granada, ¿no? Con lo que significa desde el punto de vista turístico, pues que no tenga conexión ferroviaria, ¿no? Con los principales... No lo conozco, es una auténtica barbaridad. No podemos organizar un congreso en condiciones, por ejemplo, que es uno del tipo de turista que más dinero deja y seguramente ayudaría también a que el trabajo que se presta tuviese menos precariedad. En fin, las ventajas que tiene tener un acceso a un medio de transporte de esa naturaleza no voy a descubrirlas. Lo que sí vamos a poner sobre la mesa es la desvergüenza de un gobierno, de un ministerio de Fomento, indistintamente del titular, porque esto no viene de los últimos años en particular, sino que hay que remontarse más atrás también y ver que no da igual, indistintamente del titular de Fomento, pues ahí no da ahora nada, le da exactamente igual. Esto ocurre en cualquier otro sitio de España y probablemente estén ya, vamos, en armas, ¿no? Pero aquí no. Entonces yo creo que ya ha llegado la hora de que se tomen medidas serias y este aislamiento ferroviario que sufre esta providencia, pues se acabe. Y la única forma, el único lenguaje que parece que entienden ahora mismo los distintos gobiernos es la gente en la calle, la indignación manifestada y expresada en la calle, ¿no? Y si los granadinos eso lo vamos entendiendo, pues posiblemente vayamos recuperando un poco el espacio perdido hasta ahora, ¿no? Nos vamos, pero solo un segundillo, porque enseguida quiero que me contéis si creéis que se puede hacer algo, ya no sé qué más podemos hacer en Granada para revertir esta situación en cuanto a infraestructuras, sin más de lo que se ha hecho. Ha habido muchos granadinos en la calle, ¿qué más se puede hacer? Yo sé que podemos hacer algo y hablaremos también de sanidad. Y si nos da tiempo, a ver si nos da tiempo, si no lo haremos la semana que viene, bueno, pues podríamos hablar, aunque sea brevemente, del conflicto con las dos nuevas secciones penales del TSJ que se ha propuesto para Málaga y para Sevilla y que se ha convertido para algunos en una afrenta más para una provincia como la nuestra que ese de judicial del Tribunal Superior de Justicia de Manucia. Lo hacemos enseguida.